Hola, mi nombre es Santiago y quiero mandar un gran, gran abrazo en este cumpleaños número 10 a todo el equipo de Rayalistas desde aquí, desde San José de Costa Rica. Soy una de las personas que se encarga de poder mantener la infraestructura de servidores, del sitio web, las distintas tareas técnicas que hay en Rayalistas. Y bueno, para mí ha sido una enorme satisfacción poder trabajar con todo este gran equipo humano que sin duda está haciendo una labor muy importante para todas las radios comunitarias en América Latina. Estoy muy contento de haber podido caminar estos 10 años junto a todo el equipo de Rayalistas. Los conozco prácticamente desde que comenzaron el proyecto, he estado involucrado de una manera u otra durante toda esta década, así que para mí es genial poder estar acá, mandándoles un gran, gran abrazo de todo corazón a toda esa banda maravillosa que son José Ignacio, Tachi, Santiago, Janeta, Carlos y toda la gran familia que compone Rayalistas. Para mí es una enorme satisfacción poder mandarles un gran abrazo de cumpleaños número 10, que no es poco, ¿verdad? Así que a seguir caminando hacia adelante y a seguir construyendo ese futuro hermoso para esa Latinoamérica que nos imaginamos. Un gran abrazo de todo corazón. ¡Gracias! 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 Gracias.